Recomendar las mejores nieves que venden naturales, naturales, me gustó bastante las nieves naturales Mira, nieves naturales, ricas y saludables, son naturales verdad? Así es amigo? Bien ricas, nada, lo voy a recomendar para que se quite bastante, lo voy a poner en mis páginas de noticias Nada, nieve de frutas naturales, no tiene un nombre aparte de nieve naturales? Nada mas? Ya ves? Y anda por todas partes, Matamoros o nomas en cierta parte? Nada mas aquí, 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 todo Matamoros? Son los centros para aquí y para allá, ahi esta, me gustó bastante, me la voy a comer aquí enfrente de ustedes Está bien rica, te la recomiendo, si lo ves en tu casa, en Palmares, donde sea Mita chamoy y mitad mango, te lo da mitad, se puede mitad mitad de lo que sea verdad? De sabor mitad y mitad, se puede a cuatro diferentes, mitad aquí, mitad 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 y hasta arriba Ahí está, rica y aquí está, con el compa que vende las nieves bien ricas y deliciosas Si lo de rato lo quiere ver, vas a mi página, así me manda como JacobHP JacobHP Deja tú una tarjetita, la tengo adentro, espérame Pártelas, ahí está bien rica, no se va, ya no se ve, ay wey, bien rica las nieves Ahorita voy por mis tarjetas, nada más que encargué, voy a andar en Monterrey, Nuevo León ¿Quién es del Monterrey, Nuevo León? Andando bien, bien contento, voy a dar las tarjetitas, ahí wey Ahí está mi tarjetita Ya mi mamá le va a hacer el gasto también, ahí viene mi mamá, ya está Ahí viene, así me encuentras y JacobHP, en mi Facebook, esas son páginas de noticias, todas mis páginas, si me sigue yo regalo dinero Pero, ya han ganado personas de, no, si quieres compañero, yo estoy aquí grabando con él Si, ma, es mío, ma, eh, no es cierto Nada de creer, estoy jugando No, aquí, como dicen, yo no le entro, pero me gusta apoyar a la gente de todos los géneros, eh Yo no discrimino, no discrimino, que entre la ley todos somos iguales Si yo entro como presidente de Matamora en 2030, el voto es agregado para todos Aquí, en la famosa moto, chequen ¿De qué sabor? ¿Qué sabor? Mango, limón, chamoy Rr, rr, rr ¿Le pongo chamoy, Miguelito, chico? Con ganas, nieves naturales Está bien, ma, muchas gracias Ya está, jefa, no vamos, eh Ay, mi ama, chinchero Ya está, ya está, si lo quieres ver, ya está, lo ves en las páginas de la suya, a YouTube y a todos mis programas Ok, está bien, te veo, ande, ya está Ahí está A disfrutar de la nieve Te recomiendo mucho la nieve, esta nieve me está gustando bastante Ya que le metí, él me le metió mitad mango Mango Y chamoy, checa chamoy Está buena, deliciosa, te la recomiendo Este es de 25 y tiene de 20 pesos Ahorita Ya me voy a ir Hoy me toca cuidar a mi niño Y sale a las 5 y 10 De hecho ya son las 5 Ya me voy corriendo Porque el niño Está en la secundaria Digamos, en la primaria Que está allá por Fracionamiento de Fundadores Y mañana Vámonos para Monterrey Monterrey Nuevo León, mañana A ver, mañana Vamos a ir aquí Chinchero Mañana a Monterrey A Monterrey A Monterrey Mañana a Monterrey A Monterrey A Monterrey Nos vemos, saludos y bendiciones Ya estoy engordando Por favor Estoy normal No soy gordo Ni soy flaco Yo me siento normal Me siento fornido Y poquito fuerte Adiós Se cuidan todos Y bienvenidos sean A mis páginas De noticias Y a todas mis redes sociales Diego Chafe Que te compara Todo con hechos No con palabras Bendiciones Rifa de dinero gratis El domingo En la noche Comparte, comparte Adiós De lo poquito que monetizo Lo regalo Hola Ya voy a finalizar este video Saludos Bendiciones para todos Espero El dom que vino A vender las nieves Si la cliente Su negocio Ayúden al dom Tiene una familia Que mantener Tiene unos hijos Que mantener Y unos nietos Que mantener Y unos bisnietos Que mantener Al parecer Adiós Una novia por ahí Que sea la primera dama De Jacob Para 2030 Esto no es un juego Y es de verdad